... Tenemos un tema de mucha controversión actualmente... ...sobre la utilización de determinadas harinas en la nutrición... ...hoy vamos a hablar de ese tema interesante... ...la utilización de unas determinadas harinas refinadas o no refinadas... ...en la cocina para su alimentación... ...y de eso vamos a hablar hoy con un determinado profesional... ...gran conocedor de estas cualidades tanto dietéticas... ...como organolécticas del producto... ...por la cantidad de productos que llevan dentro de su composición... ...hoy vamos a hablar con don Jesús Román... ...es un profesor de nutrición de la Universidad Complutense de Madrid... ...y con él vamos a hablar de los pros y los contras de la utilización... ...de esas harinas refinadas o no refinadas... ...como siempre vamos a empezar con esas noticias médicas... ...yo siempre insisto que pueden tener un interés... ...en medidas de prevención o conocer distintas técnicas terapéuticas... ...que se realizan en el mundo... ...comenzamos... ...comida frita a la parrilla u horneada... ...los médicos sugieren cocinar al vapor... ...escalfar y guisar para una mejor salud... ...cambiar la forma en que se elabora la comida... ...podría reducir el riesgo de padecer diabetes tipo 2... ...cuando la comida se fríe... ...se asa la parrilla o se hornea... ...lo que también se conoce como cocción en seco... ...los alimentos producen unas sustancias... ...llamadas productos finales de glicación avanzada... ...vinculados con la resistencia a la insulina... ...que permiten la permanencia de demasiada azúcar circulante en sangre... ...pudiendo esto conducir a graves problemas cardíacos y circulatorios... ...también en la vista, los riñones y otros órganos. Algunos ejemplos de cambios en la cocción de los alimentos... ...sería sustituir el huevo frito por hervido... ...el pollo asado por pollo escalfado... ...o el guiso de ternera en lugar de un filete a la parrilla. Pero no sólo este cambio sirve para controlar la diabetes tipo 2... ...además debe realizarse control de la dieta vegetales y harinas. Los resultados de los estudios realizados sobre la diabetes... ...fueron publicados en la revista Diabetología... ...de la Universidad de Nueva York en septiembre de 2016. Cada vez más personas siguen dietas sin gluten. Aunque no aumenta la cantidad de celíacos... ...la cantidad de estadounidenses que siguen una dieta sin gluten... ...se ha triplicado en los últimos 5 años. Pero al seguir estas dietas probablemente no hayan consultado... ...con un especialista en digestivo o con un nutricionista. Así que quizás no estén siguiendo la clase de dieta... ...que necesitarían en caso de algún otro padecimiento. El grano de trigo, el producto natural para la producción de las harinas... ...está compuesto de una parte central, lo que es el endospermo... ...que se constituye la mayor cantidad de producto... ...con carbohidratos y determinadas proteínas. Luego tiene una cáscara externa y posteriormente... ...tiene también para su conformación una parte que llamamos germen. La utilización de las harinas... ...tanto refinadas como las que denominamos integrales... ...tienen unas características para la nutrición determinada. Hoy vamos a hablar de esas características y la utilización de las harinas refinadas... ...en su producción para la técnica alimentaria... ...con un gran conocedor de estas harinas, de estos compuestos en concreto. Vamos a hablar hoy con el profesor, don Jesús Román... ...es profesor de la Universidad Complutense de Madrid... ...y con él vamos a hablar de los pros y las contras... ...de las harinas refinadas o integrales. Vamos a ver cuáles son más interesantes desde el punto de vista de nutrición. Don Jesús, me permite usted que le tutee. Doctor, a su disposición. Yo siempre reivindico esta actitud de reivindicación de respeto... ...porque para mí todos los profesionales sanitarios... ...me causan muchísimo respeto... ...porque creo que tienen su vida en mis manos. En sus manos, al revés. Mi vida en sus manos. Con lo cual yo quiero solicitar ese respeto a ese profesional... ...que me permita dirigirme con libertad... ...para que él tenga la consideración del respeto que le tengo yo. ¿Estamos de acuerdo, don Jesús? Bien. Pues muchísimas gracias. Vamos a ver. Para este tema, ¿te parece, Jesús, tan interesante de las harinas... ...que hoy está tan actual? La verdad es que ahora mismo hay una confusión general... ...en la utilización de determinadas harinas... ...como más beneficiosas para la salud. ¿Qué diferencias existen realmente entre una harina refinada... ...y una harina de carácter integral? Mira, yo creo que es muy importante tener un poco la idea... ...de por qué usamos una o usamos otras. Hay que recordar que nuestros abuelos han usado siempre harinas oscuras... ...es decir, mal refinadas. El ser humano siempre ha relacionado el producto refinado... ...con producto caro, producto de lujo. El que comía harina oscura, harina negra... ...lo que ahora llamaríamos una harina integral, pues era pobre. ¿Por qué? Porque esas harinas sin refinar o mal refinadas... ...tenían hasta trozos de piedra. De hecho, uno de los principales problemas en la Edad Media... ...era que la gente se quedaba sin muelas a base de roer... ...aquellos panes que es que ya van a tener hasta arena... ...porque además adulteraba la harina con arena para que pesara más. Bueno, lógicamente a todos nos gusta vivir bien. Entonces hemos buscado harinas lo más blancas posibles... ...porque lo relacionábamos con lujo. Y es verdad que además a la hora de la panificación... ...una harina blanca, que normalmente en España son de trigo... ...panifican muy bien, son muy esponjosas... ...nos daban un pan de lujo. Pero hemos descubierto también con los años que al quitar esas partes de la harina... ...o del trigo, si quieres, que parecían indeseables... ...estábamos perdiendo muchas cosas beneficiosas. Porque lo cierto es que durante mucho tiempo se ha dicho... ...que lo que le quitábamos a la harina, que es el salvado y el germen... ...eran incluso perjudiciales. Se decía que interferían en la absorción de minerales... ...que te podía quedar anémico por tomar harina integral. Por eso había que tomar harina blanca. O que, por ejemplo, te iban a faltar ciertas vitaminas. O sea, al contrario, en teoría, porque el conjunto en completo tiene más componentes. Claro, pero hay un problema, es que en efecto el salvado contiene algunos elementos... ...como los citatos, que producen un efecto de quelación, es decir, de arrastre... ...de minerales como el hierro, el calcio, etcétera, etcétera. Entonces se decía que podía producir anemia. Esto no es cierto siempre que se utilice levadura madre. Es decir, esa unión, una especie de captación o de sello de correos... ...que pegábamos sobre la carta, pues ese sello de correos se produce... ...entre los citatos y ciertos minerales cuando no se usa levadura. Es cuando se usa bicarbonato, que es lo que actualmente se utiliza... ...para darle volumen al pan. Pero antiguamente, o ahora modernamente, por buenos panaderos... ...cuando se hace con levadura madre, esa unión que se establece... ...entre los citatos y los minerales, parece que no es tan dura. De tal manera que cuando llega a nuestro intestino, sí somos capaces... ...de absorber los minerales. Es decir, hoy no hay ningún argumento para decir que una harina integral... ...de verdad, es decir, un trigo de calidad, bien molido, sin arena, sin tierrecilla... ...es malo, todo lo contrario, porque tiene unas ventajas que pueden ser importantes... ...frente a la harina blanca tradicional, bueno, porque puede tener sus indicaciones... ...y que tampoco hay que demonizar como si fuera un veneno. Realmente las diferencias están en el sistema de elaboración de esa harina... ...con unas determinadas porciones del grano, determinadas. Realmente la harina blanca es más cara de obtener. ¿Qué ocurre? Que la industria está basada solo en la harina blanca... ...porque lógicamente de 100 kilos de trigo, tú eliminas la cascarilla, el salvado... ...tú eliminas el germen, te queda menos trigo, menos harina que vender... ...es más cara de producir de la harina integral, tú mueles y te quedaría 100% lo que hayas molido. Fíjate que el concepto general que se consideraba esta actitud era totalmente contrario. Tengo entendido que realmente tú al quitarle el germen y al quitarle pues dar más duración a la harina... ...porque tiene menos riesgo de poderse volver rancia, lo que era engraciar. No, eso es cierto. Eso es cierto. Claro, con la harina completa es más barata de fábrica porque solo hay que moler... ...pero es cierto que dura menos, porque como tiene cierta cantidad de grasa... ...además una grasa muy buena, que es la del germen de trigo... ...que es insaturada y que tiene vitamina E, lo cierto es que se puede enranciar más de prisa. Por eso se ha ido la industria hacia la harina blanca porque el consumidor la valora más... ...le gustaba más, era más esponjosa y además se estropeaba menos, lo cual era toda una serie de ventajas. Pero yo digo que perdíamos muchas cosas que no sabíamos que eran tan buenas. No, pero siempre yo he tenido, yo he tenido entendido que lo que decían era que esa parte, esa porción del germen... ...se ha dicho que era una serie de aceites, pues que se retiraban del grano para utilizarlo, para producir aceite... ...y dar más productividad al producto del grano, cuando realmente tú mismo acabas de decir... ...que es muchísimo más caro el intentar tener la harina refinada que utilizar la integral. Con lo cual... ...es un problema de volumen, claro, si solo hiciéramos harina integral, pues sería muy barata. Pero como ahora todo hacemos harina blanca, pues es muy barata y la que es cara es la integral... ...porque se hacen unas cantidades muy pequeñas y además en líneas separadas, con lo cual al final es más caro. Nosotros como consumidores, ¿qué es lo que debemos valorar realmente como medio de elección... ...para determinar elección, elegir una u otro tipo de harina? Pues mira, algo que es tremendamente importante en Inglaterra, en Estados Unidos, ya las recomendaciones oficiales... ...incluido para niños en los colegios, es dar pan integral, que es el principal producto de la harina. También hay pasta integral, hay otra serie de... ...pero lo básico, sobre todo en nuestra dieta, nuestra manera de comer, sería el pan. Bueno, cuando en otros países ya se ha normalizado el pan integral, aquí todavía cuesta trabajo encontrar... ...no pan integral, sino pan integral decente. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que se hace es simplemente harina blanca con salvado. ¿El salvado son las cáscaras? El salvado es la cáscara, es decir, lo que tu tía del pueblo decía que era lo que se daba de comer a los cochinos. Bueno, pues ese salvado es lo que contiene la cascarilla, que es decir, la fuente de vitamina B, sobre todo, y además la fibra. Es decir, un elemento muy valioso. Pero claro, si se lo añado así, espolvoreado, es como darse cucharones de salvado. Ni fermenta, ni la levadura puede actuar. Normalmente no se usa levadura madre en esos tipos de panes. Es decir, nos queda una harina blanca con salvado, que su sabor es bastante deplorable. Y además no tiene las ventajas que de verdad tiene un buen pan integral hecho con una levadura madre en una buena taona... ...donde se deje su proceso de fermentación natural, que es lo que rompe esas cadenas que impiden la absorción, sobre todo, del hierro y del calcio. Es decir, que el pan integral es magnífico. Muchos no sabemos ni lo que es porque no hemos comido un buen pan integral. No, no había hecho aquí en España en concreto. Claro, pero un buen pan integral es esponjoso, está bueno, tiene un sabor especial. No es para siempre, probablemente, pues a lo mejor para mojar una salsa que esté muy buena, a lo mejor el pan blanco es más jugoso, pero de luego es un alimento de primera harina. Una pregunta que te va a hacer siguiente. La utilización permanente de un tipo determinado de harina, o sea, de una u otra, ¿puede producir algún tipo de carencia alimentaria? Más que carencia, el problema que estamos viendo con la harina blanca es que al no haber fibra, el almidón que contiene se absorbe muy rápido. Es decir, produce aumentos de azúcar en la sangre porque su almidón se parte muy rápido en cachitos y sus cachitos son azúcar, producen aumentos muy rápidos de azúcar en la sangre. Si tenemos en cuenta que buena parte de la harina se utiliza para hacer bollos, pasteles, un postre, una tarta, le añadimos grasa, que es lo que suelen llevar a mayor de estos productos, y además le añadimos mucho azúcar, pues tenemos una especie de bomba calórica donde muchas veces nuestro cuerpo se ve asaltado por esa cantidad de azúcar que entra en nuestra sangre, que proviene del azúcar, pero también del almidón de esa harina blanca. Eso es sobre todo la composición de determinados dulces de fabricación en serie, como digo yo, de estos industriales, que llevan determinadas cifras de esa cantidad de productos que pueden ser nocivos, efectivamente, como está diciendo, para la función pancreática en este sentido, la utilización de los azúcares. Ahí hay un error que está muy extendido y que realmente es ofensivo para los industriales, lo de panadería o bollería industrial. Eso ya no existe. Hoy la pastelería de abajo de su barrio usa los mismos productos, los mismos aditivos, los mismos ingredientes que ese que llamamos industrial. De hecho, hay panes industriales o bollos industriales que llevan aceite de oliva, usan huevos de verdad. La artesanía está sobrevalorada porque el 90% de los casos tampoco es artesanía. Son los mismos envases, los mismos productos que estamos encontrando. Lo que hay que hacer es leer etiqueta y tener confianza en nuestro panadero o en tu productor de ese alimento, de ese bollo, de ese pastel o de ese pan. Los dulces, los bollos, los pasteles son consumo esporádico. Deben tomar por vez en cuando, pues es una fiesta, algo que no son para todos los días. Y, lógicamente, pues cuanto más grasa sana lleven, es decir, más aceite de oliva, por ejemplo, pues mejor. En cuanto al azúcar, pues intentemos tomar el menor posible, pero bueno, también al cuerpo hay que darle una alegría de vez en cuando, por Dios, tampoco vamos a ser dramáticos. Pero la utilización siempre, esto es aconsejable, mezclaron una utilización de determinado tipo de harinas junto con el otro, una por igual, ¿no? El consejo práctico es que usted busque y coma pan integral, por ejemplo, para desayunar, es sensacional. No pierda el tiempo con cereales de estos de desayuno. Pan integral, chorrito de aceite, tiene usted ahí un medicamento. Y la harina blanca tal cual la podemos utilizar, pues yo qué sé, para hacer una maicena, para una maicena o una bechamel, o para unas croquetas, porque eso con pan integral, con harina integral, hacer unas croquetas se puede jugar al squash. Bueno, ahí tienen su indicación, pero deberíamos de tender a las harinas integrales. Por ejemplo, la pasta integral está muy buena, es excepcional. No, pero es muy rica, está muy buena. Y además nos producirá un aumento del azúcar en nuestra sangre, paulatino, no será gradual, unos macarrones con tomate son una bomba de azúcar en nuestra sangre. Si eso lo hacemos con un macarrón integral, ese aumento, ese incremento del azúcar en nuestra sangre es mucho más pausado. También, bueno, pues deben de ser un consumo razonable, tampoco tomamos todos los días. En la utilización de estas determinadas harinas siempre hay una controversia entre acerca del usuario, de si es bueno o si es malo, pero realmente el que tiene que tener la pauta de determinar la maldad o la bondad de un determinado producto, yo creo que es la legislación. ¿Existen algunas legislaciones en España que regule la utilización de este tipo de harinas? Bueno, la legislación es clara, realmente los alimentos que están autorizados no son peligrosos, la harina blanca es un producto perfecto, un producto legal, no tiene por supuesto ningún problema. El consumidor es el que tiene que aprender a leer las etiquetas y utilizarlo de forma razonable, de forma coherente en su dieta. Es esto, siempre que usted pueda, consuma productos hechos con harina integral, de verdad, no harina blanca con salvado, mire la etiqueta. ¿Eso es la etiqueta separado de harina blanca con salvado? ¿Lo pone la etiqueta o no? Sí, tiene su obligación. A menudo van a ver ahora además que se están introduciendo nuevos productos, harina de espelta, mijo, sorgo, bueno, hay una, el aquino, el amaranto, hay una abundancia de nuevos productos que están llegando, bueno, mire bien la etiqueta y desde luego en la dieta española lo clásico es la harina de trigo convencional y si puede, elija pan integral, sobre todo que es lo que le puede dar uso. Hay que citar aquí que se está difundiendo mucho la famosa leyenda de que el gluten es peligrosísimo, desde que una actriz americana famosa dijo que desde que no tomaba gluten, ella estaba sensacional, hay que decir que ella estaba sensacional con gluten o sin gluten, no era el problema. No se refería al físico, yo creo que era el sistema digestivo. O al intelectual, no lo sabemos. Lo cierto es que gracias a ella ahora podemos encontrar productos sin gluten en los sitios más insospechados, desde los aeropuertos al bar de carretera más infame, oye, ahora hay productos sin gluten en todas partes. Enhorabuena para los celíacos, porque además han bajado los precios, pues todo mucho más coherente, pero hay que recordarle a la gente que si no eres celíaco, no tiene sentido eliminar el gluten de la dieta, que la dieta mediterránea está basada en el cereal. Recuerden aquello de que España era el granero de Roma, esto ha sido siempre la tierra del cereal. Tu abuelo, y a lo mejor tu padre, ha vivido a base de hogaza de pan, que se cortaba a izquierdas, en unas cantidades, en el año 76 el Ministerio de Sanidad en España recomendaba 400 gramos, medio kilo, para entendernos, de pan diario. Esa era la recomendación. ¿En el año? En el año 76 aproximadamente. Ahora van ustedes a la panadería y piden una baguette. Así no se comen 400 gramos de pan. Imposible, 300 baguette. De tal manera, eso que decías, a referencia a las celiaquías, lógicamente, esto ha habido un aumento de reacciones por parte del personal a utilizar determinadas sustancias que no tengan gluten. El gluten no es ni más ni menos que una sustancia que está en el germen del trigo, que es una determinada proteína, y la enfermedad celíaca realmente es una reacción alérgica a esa proteína. Quiero decir que no es una reacción a ningún sistema digestivo como alteración digestiva, sino que es una reacción alérgica. Se trata de una verdadera enfermedad alérgica. Entonces, la utilización de esos productos sin gluten, como están diciendo, lógicamente, son en esos pacientes que tienen esa alteración funcional. No, el sistema, hacía referencia antes a la actriz de Hollywood, lógicamente, la gente piensa en este concepto, yo desde el punto de vista médico, te opino en ese sentido, que la utilización de los productos sin gluten, lo que parece ser que regulan ese sistema digestivo, como que hacen mejor las digestiones, pero realmente están sometiendo el cuerpo a una determinada carencia proteínica. O sea, que es un absurdo el utilizar, si no tienes la enfermedad de celiaquía, productos sin gluten. Eso lo tenemos que repetir, porque creo que debemos insistir en el tema, desde el punto de vista sanitario, y como resulta que va a ser mejor la utilización de un producto con su germen, como hemos dicho, con todo en general, a retirar determinadas partes del trigo, pues entonces creo que debemos defender la utilización solamente, estrictamente, de los productos sin gluten a aquellas personas que tengan la alergia determinada a esa determinada proteína. Hay que recordar que algunas, ahora existe eso que se llama intolerancia al gluten no celíaca, que es muy difícil de diagnosticar, y que es verdad, hay gente que le sienta mal el trigo por el gluten. Pero hablamos de intolerancia, hablamos de enfermedad celíaca. Exacto, claro, pero el problema es que hay algunos de esos intolerantes que directamente se han descrito como celíacos, es decir, consumen dieta sin gluten, pero no saben si son intolerantes o son celíacos, porque no se han hecho un buen diagnóstico, y hay que hacer un buen diagnóstico porque puede ser muy peligroso que tú estés haciendo una dieta teóricamente sin gluten, pero el gluten hay un chiste de celíacos que es, el gluten es como Dios está en todas partes, así que no pienses que por quitar el pan ya no tomas gluten, porque hay muchos aditivos con base de gluten, alimentos contaminados, simplemente el cruce de que yo unos macarrones los mueva con una cuchara que antes ha estado en contacto con él, entonces por favor, un buen diagnóstico médico, si tienes molestias digestivas que te hagan un diagnóstico correcto, yo es que soy celíaco, yo soy intolerante, o que es lo que te ocurre, primero diagnostiquen, vaya a su médico y no haga una dieta porque lo ha hecho la famosa, porque puede ser peligroso. A esto nos lleva, ¿a qué tipo de harina tú aconsejarías a determinados enfermos, los más frecuentes, pues son los que estamos comentando, los celíacos y los diabéticos? ¿Qué tipo de harina utilizarías para cada uno de ellos? Bueno, afortunadamente el mundo de la celia aquí actualmente tiene harinas muy variadas, que suelen ser mezclas de maíz, normalmente, soja, otro tipo de productos que no tienen evidentemente gluten, y dan un resultado incluso panificable, pues la verdad que es muy bueno, ¿no? Esto es la... el celíaco tiene que ver con una dieta exenta absolutamente de gluten, que en España no es fácil porque el trigo ha estado culturalmente, igual que un chino depende del arroz, pues nosotros dependemos del trigo. Diabético integral, integral porque le consigues reducir y retardar la absorción de glucosa, con lo cual para él es un beneficio sensacional. Perfecto. Pues muy bien, Jesús, ya te indico que siempre es un gusto hablar contigo por lo que se aprende, y lo bien que se queda uno después de saber todo lo que le puede beneficiar o perjudicar. Muchísimas gracias por haber venido al programa, siempre te lo agradezco, ya lo sabes, estas puertas están abiertas para cuando quieras venir a comunicarnos algo, y yo te agradecería que me lo condijeses, pues yo estoy... quiero seguir aprendiendo, no quiero terminar la carrera. El próximo día hoy hemos hablado del pan, el próximo día hablamos del relleno del pan. Perfecto. Y seguimos con el bocadillo. Perfecto, y además hacemos la práctica. Venga. Muchísimas gracias, Jesús, por tu visita. Gracias a ti. Gracias. Gracias.